En la segunda edición de diálogos presidenciales realizada por Fusades, el aspirante a la presidencia por el partido Gana aseguró que en su gobierno la razón social será una política de bienestar social. La razón de ser del Estado realmente no es generar empleos, no es bajar la decisión escolar, no es ninguno de los puntos característicos de cada política. Lo que nosotros queremos y por eso lanzamos la política, y por eso lanzamos el nombre de la sombría que cubre todas las políticas, programas del gobierno, es el bienestar social, que es el fin, la finalidad, la razón de ser del Estado y la razón de ser que será de nuestro gobierno. Y en materia de educación, el exedil capitalino Nayib Bukele aseguró que la deserción escolar no se puede combatir con un solo programa social específico. Nosotros tenemos 10 años, 9 años realmente de estar invirtiendo en tratar de evitar la deserción escolar con uniformes, con vasos de leche, con un montón de programas que son buenos y que hay que mejorarlos, pero han demostrado que no han sido suficientes para evitar la deserción escolar. La deserción escolar únicamente no se puede combatir con un programa específico, se debe combatir entendiendo que debemos de resolver lo mínimo para nuestros jóvenes, para que ellos puedan tener la certeza de que yendo a la escuela luego van a tener un empleo que lo va a dignificar y entender que no estamos preparando mano de obra, sino que estamos preparando, por supuesto que él puede trabajar y está bien, es noble el trabajo, pero tenemos que entender que no estamos preparando mano de obra, estamos preparando seres humanos que al final su bienestar, su bienestar social es el fin último y la única razón de ser de un gobierno. Bukele explicó que una correcta administración de fondos públicos puede sacar a flote la decadencia financiera del país. También se refirió al fideicomiso como una figura jurídica a implementar en su gobierno para trabajar de la mano con el sector público y privado. Bueno, el World Economic Forum dice que El Salvador es el segundo país del mundo que más desvía fondos públicos, solo superado por Venezuela. Lo que hace falta es engranar simplemente para poder hacer funcionar una cosa con la otra. Y por eso hemos lanzado una propuesta puntual, que es la generación de un fideicomiso de 300 millones. Si enfocamos 3 mil millones de créditos productivos, pudiéramos generar 30 mil créditos de 100 mil dólares cada uno. 30 mil nuevas empresas de 100 mil dólares cada uno, generadas con un fideicomiso de 300 millones de dólares para garantizarle a la banca que puedan crecer un poquito más en su riesgo. Es así como trabajaría el Estado de la mano con la empresa privada para generar crecimiento económico. El aspirante a la presidencia por el partido Gana expuso sus propuestas para combatir la corrupción en las entidades públicas. Fue una de nuestras primeras propuestas de la eliminación de la partida secreta. Alguien respondió por ahí de que la partida secreta no existía, pero sí existe. De hecho, hay un reporte actualmente que la actual presidenta ya lleva utilizados más de 140 millones de la partida secreta. Entonces, nosotros puntualmente, aparte de la eliminación de la partida secreta, hemos propuesto la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción que sea totalmente independiente del órgano ejecutivo, que sea totalmente independiente de los órganos del Estado, para que esté trabajando a la par del Ministerio Público, incluida dentro del Ministerio Público la Fiscalía, para que lleve a los casos de corrupción. Pero finalmente, el fin último de la asesía no es quedarse para siempre, sino ser un ente transitorio que combata los casos de corrupción, pero que genere dos cosas. La primera es una capacitación y una depuración del sistema judicial y una capacitación para el Ministerio Público en sus tres ramas. Y la otra es generar una cultura de no corrupción. Pero con un Estado fuerte que esté ahí para combatir la corrupción, que esté ahí para prevenir la corrupción, que esté ahí para no permitir que ocurra la corrupción y que si ocurre, pues que pague las consecuencias de la corrupción y sobre todo que devuelve el dinero robado. Con las propuestas del aspirante a mandatario del órgano ejecutivo, FUSADES finalizó la jornada de diálogos presidenciales, esperando que la población salvadoreña analice los perfiles de cada fórmula, asimismo sus propuestas. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Rosa Cerrato.